La sesión de la fecha y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolalla. Ha presentado una licencia que después tenemos que ponerla a la orden del día, desde el caso. El señor Costa ha viajado, ha presentado la licencia, entonces yo pediría de plano si la ponemos a la orden del día. Y aquellos regidores que estén a favor de pasar esta solicitud de licencia, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Pasa a lo que es orden del día, entonces. Señor Israel Acuña-Woncoquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglich-Watson. Señorita Daniela Sofía Lozano-Víctor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Lozio. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión del 6 de marzo del año 2015. Y vamos a lo que es aprobación del acta de la sesión anterior. Señor, tenemos nosotros el acta de la sesión ordinaria del consejo de fecha 13 de febrero del año 2015. Pregunto si hay alguna observación con relación a dicha acta. No habiendo observaciones procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que se sientan cómodos de aprobar este acta en los términos redactados. Si van a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada el acta de la fecha mencionada por unanimidad. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversas comunicaciones, la misma que va a dar lectura. Oficio número 128-2014-2015, remitido por la congresista de la República Lourdes Alcorto Azuero. Señor Jorge Martín Muñoz Huelz, alcalde de Miraflores. La presente es para saludarlo y felicitarlo por su reciente elección. Aprovecho esta oportunidad para poner mi despacho a su disposición en los asuntos pertinentes en la mejora del desarrollo del distrito. Atentamente Lourdes Alcorto Azuero, congresista de la República. La otra comunicación es el oficio número 06-2015-DM, remitido por el Ministro del Ambiente y Presidente de la COP-20. Señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, de mi mayor consideración. Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y referirme a la vigésima conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Décima Reunión de las Partes de Protocolo de Kioto, que se realizaron en Lima entre el 1 y 12 de diciembre del 2014. Al respecto, deseo expresarle nuestro más profundo agradecimiento por su especial contribución para el éxito de la COP-20 y CMP-10, el cual permitió a nuestro país impulsar sustancialmente la agenda internacional en un tema tan sensible como es el cambio climático y mostró al Perú como un excelente anfitrión en eventos de categoría mundial. Nuestro país estuvo a la altura de las responsabilidades asumidas, logrando, mediante consenso de los 194 países asistentes, la aprobación del llamado de Lima para la acción climática, documento que contiene los elementos que harán posible un acuerdo climático a fines del presente año en París. De esta forma, el Perú ha contribuido a otorgar viabilidad, seguridad y solidez al proceso climático que llevará al nuevo acuerdo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, dando esperanza de soluciones reales para el planeta en que vivimos. La COP-20 y CMP-10 nos permitieron mostrar al mundo entero nuestra capacidad de organización y despliegue sincronizado en la organización de eventos múltiples, acogiendo a más de 14.000 participantes extranjeros y nacionales en la Sede Municipal de la COP y cerca de 100.000 participantes nacionales que visitaron el evento paralelo Voces por el Clima, contándose con numerosos representantes de la sociedad civil organizada que discutieron sus inquietudes en múltiples temáticas y largas jornadas de trabajo. La COP-20 y CMP-10 contribuyó en la educación y sensibilización de la ciudadanía nacional para el cambio climático. Agradezco nuevamente por el apoyo prestado para la organización de este importante evento. Hago propicio la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi más distinguida consideración y estima. Atentamente, Manuel Pulgar Vidal, Ministro del Ambiente y Presidente de la COP-20. La otra comunicación es el decreto remitido por la Municipalidad de Viña del Mar. Esta Alcaldía decretó hoy lo que suscribe, fechado en febrero 19 de presente año. Vistos estos antecedentes, el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo suscrito con la Municipalidad de Miraflores, Lima, Perú, el memorándum número 142-2015 del Director de Gestión de Imagen Corporativa, el ingreso a Alcaldía número 1261-2015, la decisión de Alcaldía del 19 de febrero del presente año, el ingreso de Secretaría Abogado número 358-2015 y lo dispuesto en los artículos 56 y 63 de la Ley 18.695, considerando, primero, por su importancia y relevancia en alto cargo que ostenta como alcalde de Miraflores, Lima, Perú. Segundo, por existir interés por parte de ambos municipios al firmar un convenio de hermanamiento y apoyo mutuo. Tercero, por su condición de invitado oficial de la señora alcaldesa para asistir a la inauguración del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Cuarto, por su presencia en nuestra ciudad, contribuye a la cooperación y hermandad entre ambos municipios, decretó de clárese visita ilustre de la ciudad de Viña del Mar al alcalde de Miraflores, Lima, Perú, al señor Jorge Muñoz Wells. Anótese, comuníquese y archívense. Atentamente, alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato Bozo. Y la otra comunicación es la remitida por el presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad del Partido General Poirredón, Departamento Deliberativo Mar de Plata. Señor alcalde del municipio de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, de nuestra mayor consideración nos dirigimos a usted haciendo oportuna la visita que nos hiciera en nuestro Honorable Consejo Deliberante del Partido del General Poirredón, el rabino Guillermo Brunsten, en virtud de al conmemorarse este 27 de enero el 70 aniversario del Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Considerando el convenio oportunamente suscrito en nuestras comunas, es que queremos reafirmar ese compromiso, teniendo en cuenta que esto favorece en el acercamiento cultural, las actas de cooperación y demás suscritos por nuestros municipios en el pasado, con numerosas ciudades en muchas partes del mundo y que han demostrado la intención recíproca de esforzar vínculos de amistad entre las comunas. Para seguir manteniendo este compromiso es que los convocamos a desarrollar e incrementar las cordiales relaciones de amistad y hermandad para el progreso, desarrollo y bienestar de las ciudades, que han sido para Mar del Plata una verdadera herramienta, manera de relacionarse con otras comunas e indispensable para insertarse en el mundo, ampliar sus mercados, atraer no solo turistas, sino también inversores multinacionales. Obtener una verdadera cooperación internacional tendiente a desarrollar programas sociales, culturales, educativos, artísticos, científicos y tecnológicos, dando participación en la planificación del comercio exterior de la comuna a empresarios, industriales y comerciantes locales, no solo en la etapa de planificación, sino también de ejecución. Sin otro particular, y reiterando nuestro compromiso de parte, es que los saludamos muy atentamente, quedando a vuestra entera disposición. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Quisiera aprovechar la oportunidad para rendir cuentas al consejo del viaje que me autorizó a la ciudad de Viña del Mar. Tengo un PowerPoint preparado, no sé si está disponible. Bien, este es un informe que rindo, dado que he sido autorizado a viajar por el consejo a esta ciudad de Viña del Mar y quisiera pedir que si podemos ponerle la primera filmina. Antes de estar en las actividades propias de Viña del Mar, tuvimos la oportunidad también de tener algunas actividades en el distrito de Concon. El distrito de Concon es un distrito aledaño, cercano a Viña del Mar y que tiene mucha actividad parecida a la que realiza Miraflores. Es un lugar turístico, es un lugar donde hay espacios deportivos y donde se practica en particular la tabla hawaiana o el surf. Y en esta oportunidad, por favor, regresemos a la primera. En esta oportunidad tuvimos la ocasión de estar con un grupo de personas que están buscando que se incentive el intercambio de deportistas entre Concon y Miraflores. Una de las cosas interesantes de esta comuna es que es una comuna declarada como la capital gastronómica de Chile. donde se come bastante bien, pero la verdad que todavía tienen algunas cosas que aprender de nuestra gastronomía. Pasando a la siguiente filmina, ya vemos lo que fue la firma del convenio con la alcaldesa Virginia Reginato. Ella es una alcaldesa que tiene ya tres periodos y está postulando ir al cuarto periodo allá en Viña del Mar, una persona muy querida. Siguiente, por favor. Como consecuencia de todas estas actividades, tuvieron también la gentileza de, como se ha leído hace un momento, declararme huésped ilustre en la ciudad de Viña del Mar. Y quería mostrar, si me permiten, esta es la muestra que fue entregada por la ciudad de Viña del Mar como huésped ilustre en aquella visita. Nosotros firmamos el convenio autorizado por el consejo, que es este de acá, que está en custodia de la Secretaría General. Devuelvo el convenio, para que lo tengan. Y también en un formato que había preparado la propia Municipalidad de Viña del Mar, que recoge los términos aprobados con algunas cosas propias de la normativa chilena. Está también en custodia de la señorita Secretaria General del Consejo. Siguiente filmina, por favor. Para recordar las obligaciones a las que hemos llegado con este convenio, entre otras cosas tenemos el intercambio de experiencias en gestión, que personalmente quiero que se lleve a cabo, que sea una realidad, que no quede en el papel. También el intercambio de experiencias en materia de cultura, turismo y programa de jóvenes. Ya de hecho hemos venido conversando que podríamos hacer un intercambio de películas peruanas y películas chilenas. Y la idea podría ser aterrizada en un festival de cine chileno, aquí en Miraflores, y un festival peruano de cine en Viña del Mar. También estamos esperando poder organizar cursos, seminarios, talleres de capacitación, así como ferias y exposiciones a todo nivel, tanto de funcionarios como de empresarios. Y en esa línea está el último punto, que lo que vamos a buscar es facilitar un contacto empresarial y de instituciones a nivel gastronómico, a nivel hotelero, a nivel cultural, en fin, para que ambas comunas se enriquezcan de estos contactos. Creo que ha sido una cosa muy favorable, muy positiva. Fuimos muy bien tratados, muy bien recibidos. Y tenemos una siguiente filmina, donde hay un extracto del momento de la firma del convenio, cuando yo me dirijo al alcaldesa. Entonces, es el esfuerzo del ser humano que tiene que hacer que las flores, las plantas, las cosas que estén ahí. Y eso también es algo que se ve muchísimo en esta comuna, porque es el esfuerzo de personas que están construyendo el día a día, y que están haciendo Viña, lo grande que es. Para nosotros, como minafolinos, como milenios, como peruanos, es un honor poder firmar este convenio. Es un gran compromiso. Queremos llevarlo adelante, en todos sus extremos. Y queremos, con esto también, hermanar no solo a nuestras ciudades, sino a nuestros países. Y que nuestros países tengan una agenda común, y que miren al futuro con muchísimo optimismo. Estoy seguro que en este intercambio, en estas pasantías que vamos a lograr, van a ir sintiendo cosas muy buenas. Estoy seguro también de buscar tener una ciudad limpia, segura, ordenada, y con sus ciudadanos contentos. Y eso lo sabe hacer muy bien la alcaldesa de Linares. Es una persona a quien yo he venido siguiendo con una trayectoria política municipal muy rica. y me declaro, y lo digo inmediatamente, como un seguidor de la alcaldesa. Y tengo, en ese sentido, muchísimas cosas que sin duda voy a aprender, y que vamos a aprender nosotros como ciudad. Pero daremos también lo mejor de nosotros, para poder aportar lo que los minaflorinos podemos dar. Miraflores es una cuna de cultura, es una cuna de Andes, de Tores, y de mucha gente que ha permitido que el país crezca. Esa fuerza, alcaldesa, la ofrecemos desde ya, y estoy seguro que vamos a hacer cosas en conjunto muy beneficiosas para nuestras comunas y para nuestros países. Termino agradeciéndoles a todos ustedes por la presencia esta mañana acá, por el esfuerzo de haber podido también, además calificar a nuestra comuna, como una comuna que puede firmar un convenio de hermanamiento, como ya lo ha hecho Viña con algunas otras. Juan Pablo, Punta del Este. En fin, ese es un extracto del día de la firma del convenio, y quería ponerlo en conocimiento de todos ustedes. Bien, muchas gracias por el tiempo que han brindado a esta presentación, y seguimos con la agenda. Señor alcalde, no se presentó ningún pedido por escrito a la Secretaría General. Perdón, ofrezco algún informe en mesa, no sé si hay algún informe en mesa. ¿Habiendo informes en mesa? ¿Sí? ¿Hay informes? ¿Quién levantó la mano primero? El señor Sousa. Yo quería simplemente referirme al tema de seguridad. Hace unos días recibimos esta revista que da cuenta, es la revista informativa del distrito, y en ella se da cuenta, entre otras cosas, del avance y estrategias en cuanto a seguridad ciudadana, dándole a la población una percepción de seguridad por el éxito de los temas que habla de seguridad acá en la revista. Incluso ahora, es merecedor incluso de reconocimientos y de modelos para otros distritos, según la revista, en cuanto al TPE de seguridad. Sin embargo, a los pocos días, nos hemos enterado que a través de los medios de comunicación, que la Embajada de Estados Unidos prohíbe a sus trabajadores ir a un determinado café miraflorino, e informa a sus residentes o visitantes sobre los peligros en los restaurantes y cafeterías de Lima, sobre todo de Miraflores. Yo quería simplemente poner a la reflexión, señor alcalde, unas palabras suyas hechas en unas declaraciones que usted hizo en el 2010 y usted declara lo siguiente, es muy fácil decir soy número uno en seguridad ciudadana o soy número uno en tal o cual cosa, porque a veces difundir estas ideas no es difícil. El tema está cuando haces un análisis real de si esto es cierto o no. Lamentable no lo es, en cambio lo de los robos es real. Así mismo usted manifestó en esa época darle la sensación al vecino de que Miraflores es el distrito más seguro de todo Lima y como es el más seguro de todo Lima es el más seguro de todo el Perú. Pero ese es falaz, no hay que decir las cosas a medias, hay que decir las cosas con la verdad. Son declaraciones suyas que yo quería poner a la reflexión, me he permitido leerlas, porque la idea es evitar cometer los mismos errores de la gestión pasada, ya que ante la gran inseguridad que existe en el país no podemos bajar la guardia ni confiarnos y debemos más bien estar siempre atentos y cuidadosos ante esta lacra que es la delincuencia. Gracias. Señor Dalbertis, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Quiero informar que he recibido a solicitud de ellas a un grupo de vecinas que lamentablemente estuvieron en uno de los restaurantes asaltados. Traigo la preocupación, la inconformidad, la inseguridad que tienen en el distrito en este momento, preocupación grande realmente en la que este grupo de señoras acostumbraba todas las semanas asistir a un restaurante cualquiera de Miraflores, como Miraflorinas, y visitaban diferentes restaurantes. El hecho es que estuvieron el día que siempre frecuentan en el lugar equivocado. Lamentablemente han sufrido impacto grande lo que hemos sido en alguna oportunidad asaltados o robados. Sentimos... ¿Nos puede dar el nombre de las personas, por favor? No estoy autorizado para ello. Me gustaría que si usted va a hacer un informe sea lo suficientemente fidedigno y que precise nombres, lugares, horas para poder siempre buscar oportunidades de mejora. La obra y todo lo demás está en los registros policiales, o sea, no es necesario como conversar... ¿Cómo saber si efectivamente estas personas estuvieron ahí? Si usted no quiere dar los nombres. Si no me cree, si no me cree, ¿qué voy a hacer? No, simplemente le he pedido precisión. Me crea o no me crea, yo voy a exponer lo que tengo que exponer. Señor regidor, es mi obligación... Le voy a repetir lo que le dije... Permítame una cosita breve, nada más. Es mi obligación como alcalde creerle y le creo, pero necesito los nombres de las personas para generar justamente esa seguridad que ellas están reclamando. Señor alcalde, en una oportunidad le pedí cita a su despacho, me recibió y le comenté y lo voy a hacer público sin dar los nombres porque no quieren correr ningún riesgo. En esa oportunidad yo le decía que existía la posibilidad, bueno, no la posibilidad, existía ya el decreto, la autorización para que Defensa Civil pase a Miraflores y le decía que existía una mafia en Defensa Civil Lima y usted me pidió nombres, yo le dije no estoy autorizado a darle nombres, es el mismo caso en este momento, no puedo dar nombres, lo que sí puedo dar es lo que ha pasado, que tienen una inseguridad tremenda, están totalmente descontentos, no debemos, aparte de cómo se sienten y le decía que los que hemos sido asaltados o robados nos sentimos violados en nuestros derechos, es un trauma lo que uno sufre, y no debemos en nuestro distrito que decimos que es el número uno en seguridad ciudadana que nos pase esto, ser el rey en el país de los ciegos, el tuerto es rey, no nos convence ni tampoco nos salva, nos salva de que existan robos, no nos salva que existan asaltos, a mano armada, robos y todo lo demás. Creo que estamos, a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan a través de todas las instituciones, creo que estamos atacando el tema en una forma equivocada, así como existen diferentes planes de la gente, de los delincuentes, en que cambian de sistemas, cambian de rutas, cambian de robos, cambian de todo, nosotros creo que estamos equivocados y estamos siguiendo un patrón equivocado, acá si se sigue el plan Bratton creo que estamos totalmente equivocados, si se sigue el plan que seguimos hace dos años también estamos equivocados, debemos cambiar, de nada nos sirve tener condecoraciones, premios, me voy a apurar para que no me diga que son cinco minutos seguramente, de nada nos sirve tener premios y condecoraciones si es que se otorga como muchas veces se otorga, no todos por cierto, no creo que el de la reina haya sido en ese sistema pero hay otro tipo de premios que engalandan vitrinas y paredes, pero eso no es suficiente señor alcalde, no es suficiente, debemos cambiar y debemos aceptar y no ser oídos sordos, no quiero mencionar otras cosas porque puedo ofender de repente, pero debemos cambiar, estamos a tiempo, debemos seguir siendo el número uno, pero no en el país de los tuertos, en el país de los ciegos, gracias señor alcalde. ¿Alguna otra intervención en mesa? Si no hay más intervenciones yo quisiera hacer algunas precisiones a lo que he escuchado, siempre con la libertad de poderse decir las cosas como las personas las piensan o las creen y esa libertad a veces trae algunas situaciones o algunos riesgos de que se digan cosas que no son precisas, me hubiese gustado por ejemplo escuchar al regidor de Albertis que dice que estamos equivocados que nos proponga alguna fórmula, lamentablemente no encuentro ninguna fórmula y también me gustaría que si usted está tan comprometido en buscar mejoras u oportunidades de mejora también pueda ser lo suficientemente claro y no venir con información incompleta que después usted termina diciendo no estoy autorizado a decir o quién me lo dijo o dónde sucedió o qué cosas pasaron porque más allá de una situación que yo tengo que creerle a usted porque es mi obligación como alcalde creerle creo que lejos de contribuir lejos de ayudar no generan ningún tipo de aporte a la comunidad y con relación a los temas mencionados lamentablemente sí pues han habido algunas ocurrencias nadie está discutiendo esta situación que son ocurrencias que están sucediendo en todo Lima y con esto por favor no quiero que suene a una excusa porque acá no trabajamos por excusas ni motivados por situaciones de conseguir una condecoración o un premio la mejor prueba que tenemos nosotros ya 198 reuniones del comité distrital de seguridad ciudadana y hoy día estuvo el señor Sousa como observador del comité distrital de seguridad ciudadana ahí se puede ver que están los dos comisarios del distrito y todos los otros oficiales que hacen seguridad que se han adscrito a la seguridad ciudadana de la municipalidad de Miraflores además del serenazgo los vecinos organizados algunas otras personalidades como la gobernadora el director del hospital Casimir Ulloa y se van tomando decisiones no estamos nosotros con los brazos cruzados y tan no estamos con los brazos cruzados que el día lunes yo tuve una reunión con el ministro del interior para hacer un análisis de las situaciones que habían sucedido y de repente ustedes no lo saben porque hay cosas que ustedes desconocen porque no participan activamente en los temas de seguridad ciudadana porque no les corresponde tampoco pero por ejemplo en los últimos hechos en las últimas ocurrencias no hubo actividad policial no hubo ninguna persecución policial y de repente tampoco lo saben que en esos momentos en esos días el comando había dispuesto el repliegue de las camionetas los patrulleros inteligentes y a las 7 de la noche de los 14 patrulleros que se nos habían asignado habían 10 en ese momento y a las 7 de la noche de los 10 5 se quedaban en la base y 5 salían a patrullar y de esos 5 se ha detectado que habían algunos que no estaban patrullando sino que estaban en puestos fijos por alguna disposición del comando el hecho objetivo es que esta situación y otras fueron discutidas con el señor ministro del interior habiéndose tomado una serie de decisiones para que se vea que no estamos con los brazos cruzados y que estamos trabajando en seguridad ciudadana eso generó que al día siguiente el 100% de los vehículos estuviesen patrullando la ciudad y hay un compromiso de que esto se va a hacer así además le llevamos un proyecto al ministro para firmar un convenio que nos permita a su vez fortalecer la división de investigación criminal que como ustedes deben de saber es una división de investigación criminal que atiende a Miraflores a Lince y a San Isidro y que como también deben haber leído no tiene los recursos del caso y que usan sus propios vehículos nosotros estamos queriendo poder aportar en ese sentido en ese aspecto para que la investigación criminal sea más efectiva también hablamos con el ministro de que habían algunos funcionarios policiales que no estaban haciendo su labor correctamente habíamos detectado que algunos de ellos decían tener algún tipo de actividad y esta actividad no se daba entonces se han tomado una serie de medidas que se van a ir ejecutando en el tiempo se mencionó también en lo que se ha dicho por parte del regidor Sousa Locio que ha habido una restricción con relación al restaurante Sophie Bistro quiero decirle al regidor Sousa Locio que esa restricción se levantó el día miércoles en la noche y fue una situación bastante imprudente de la embajada americana imprudente no obstante que ellos tienen el derecho de comunicar lo que quieran comunicar a sus ciudadanos esta era una comunicación fundamentalmente dirigida a quienes son los empleados de la embajada que iban a comer ahí y había una prohibición pero que hizo la embajada lejos de haberse las comunicado solamente a estos señores la mandó a todos los medios de comunicación entonces eso generó una reacción de muchas personalidades por ejemplo salió el canciller de la república a decir que esto era poco prudente salió el ministro del interior también a criticar esta situación con mucha prudencia pero una crítica hemos escuchado al chef Gastón Acurio que también mencionó que estas noticias no contribuían para nada con el país ni con la gastronomía nosotros le escribimos una carta al embajador pedimos una cita generamos un comunicado y el día miércoles en la noche me llamó el consejero político para decirme que la restricción había sido levantada que habían verificado que las condiciones de seguridad eran tales que la restricción estaba levantada entonces como se dan cuenta no es que haya pasividad no es que no se trabaje se está trabajando incansablemente cuando algunos de ustedes están descansando durmiendo el alcalde está trabajando con la policía nacional y eso es un tema que no tengo por qué estarlo publicitando pero es real y les quiero decir que hay una preocupación tan grande que el ministro se ha comprometido a venir para seguir trabajando cosas aquí en la municipalidad de Miraflores y eso ¿por qué? porque hay una situación lamentable de inseguridad en el país en general desde hace muchos años atrás y esto se refleja cómo en que ya han habido siete ministros del interior en lo que va este régimen entonces por favor al César lo que es el César y las responsabilidades de quienes sean los responsables directos de las cosas me gustaría y lo pido así de buena forma que aquellos regidores o regidoras que quieren tener una visión crítica que es absolutamente válida traigan la crítica siempre con una propuesta porque si no la crítica se convierte en una mera acción política y en algunos casos una mera acción política con ánimo desestabilizador dicho esto cerramos la sección de informes siguiente punto por favor pero hemos cerrado señor porque ya usted señor no da problemas cuando no hay problemas le voy a ceder el uso de la palabra porque no quiero que usted se sienta que no ha sido escuchado por favor gracias dos cosas señor alcalde una completamente de acuerdo con el informe del señor Sousa me ayero a él dos le deseo muchísima suerte muchísima suerte en la gestión en seguridad ciudadana y voy a usar palabras del presidente Mujica porque si a usted le va bien a nosotros los vecinos simples, vulgares y silvestres nos irá mejor gracias señor alcalde señor de Albertis quiero decirle que quien habla también es un vecino más y está preocupado para que las cosas del distrito tengan trascendencia y que sean correctamente atendidas no es menos cierto y usted lo sabe porque ha sido regidor varias veces que la responsabilidad en seguridad directa es una responsabilidad del ministerio del interior pero imagínese usted si nosotros no llevásemos a cabo las reuniones no nos preocupásemos no comprásemos vehículos acabamos de comprar 16 vehículos para el serenazgo 3 para tránsito 100 radios tetra 10 motocicletas estamos capacitando constantemente a la gente nuestras cámaras han crecido exponencialmente y a pesar de eso todavía tenemos incidencias eso es real nadie lo discute pero eso es un problema de índole nacional imagínese si no hiciésemos nosotros una cosa de esta naturaleza yo estoy seguro que usted al final de esta gestión se va a sentir debidamente confortado y se va a sentir bien con bienestar para todos porque esa es la idea bienestar para todos por equidad si se le ha cedido el uso de la palabra al señor de Alberto y también a usted señor Sousa gracias muy amable yo nada más quería hacer efectivamente una propuesta y a mí me parece un poco usted ya que usted habla de imprudencias un poco imprudente sacar en la revista poner como que estamos viviendo en un paraíso y no poner ciertas cosas que la población debe tomar en cuenta o sea siempre hay que decir no va bien estamos trabajando hemos bajado como dice acá un 40% hemos reducido los índices de delincuencia pero todavía falta un largo 60% para que tome sus precauciones no estamos en el mejor de los mundos el problema es a nivel nacional y habría que mencionarlo acá para que la gente esté atenta porque uno se toma una falsa percepción de que acá pues estamos viviendo acá no hay delincuencia uno sale a la calle y de repente te asaltan en la esquina entonces siempre hay que evitar esto señor alcalde para poder siempre poner un poquito de de verdad acá diciendo las cosas para que la gente no se tome exceso de confianza muy amable gracias bien dicho esto pasamos ya a la siguiente estación orden del día proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de 511 bienes dados de baja cuyo valor asciende a 93.559 con 17 nuevos soles que se describen en las resoluciones de gerencia de administración y finanzas número 249 y 257 guión 2014 de fecha 16 y 30 de diciembre del año del 2014 a favor de Caritas y Ocesana del Callao Caritas Callao según el detalle que obra en el anexo y demás documentación adjunta que forma parte integrante del presente acuerdo al debate señor Sousa tiene el uso de la palabra yo quería simplemente referirme a yo quería simplemente referirme a este tema porque lo hemos visto en comisión y quería para que ponerlo acá en autos que se descartó la posibilidad justamente por un informe que acá lo voy a leer que se descarta la posibilidad de que los bienes dados de baja sean vendidos a través de los actos de subasta pública o subasta restringida por el costo que esto demandaría porque mucha gente me preguntaba por qué no lo han puesto a subasta para poder contribuir con alguna entidad acá del distrito entonces era un costo porque eso al poner en subasta no cuesta 92 de repente se vende por menos y más es el costo que va a demandar este asunto por lo mismo por el mismo asunto no se por el estado y también me preguntaban por qué no se donó a una entidad educativa entonces yo quería simplemente manifestar que por el estado y no peritividad o sea malo en que se encontraran los bienes dados de baja no podían ser utilizados para el sistema de educación es por eso que esto se ha decidido en convicción donarlo a caritas gracias bien como deben saber los vecinos y quienes nos siguen por Mirate Vestro tiene un dictamen por unanimidad si no hay más intervenciones vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto se van a expresar lo nacional de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la suscripción del convenio de gestión entre el ministerio de desarrollo e inclusión social y la municipalidad de Miraflores para la gestión del programa de complementación alimentaria durante el año 2015 al debate de igual forma que en el anterior caso tenemos un dictamen por unanimidad y pregunto si hay alguna observación si no la hay procederemos a votar que los miembros del consejo que se sientan cómodos de aprobar este proyecto se van a expresarlo en señal de conformidad aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo del consejo que aprueba el otorgamiento de subvención mensual con efectividad a partir del mes de febrero y durante el año 2015 a favor del menor Tiago Alfonso Orellano Hurtado hasta por el monto de 8.895 nuevos soles con cargo a rendirse cuenta documentada por los gastos efectuados que demanda su recuperación y rehabilitación física precisándose que constituye una subvención excepcional en atención a su naturaleza estrictamente humanitaria de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo al debate si no hay debate pero si hay dos manos levantadas tres manos levantadas vamos en el siguiente orden señor de Alberti señor Sousa Locio y el señor Martín Bustamante Gracias señor alcalde muy breve siendo coherente con mi anterior intervención sobre el mismo tema para zanjar cualquier problema legal que pudiera subsistir mi sugerencia pasada era que se haga un acuerdo extrajudicial para que de una vez por todas se llegue a un monto de ayuda humanitaria y acabe el problema y no que tengamos que usar recursos municipales simplemente por acuerdo de consejo no me opongo a la ayuda humanitaria sino me opongo al sistema que no nuevamente el vuelo a repetirle no me convence Gracias Muy bien Señor Sousa Igualmente yo quería fundamentar mi voto yo he votado en contra en este asunto porque no me opongo me parece sensacional humanitaria pero el tema de la comisión la comisión tiene que ver la parte legal y basado en eso yo creo que viene de la gestión suya pasada por lo tanto igual que la anterior oportunidad yo en coherencia con mi voto voy a dejar que la mayoría lo decida Gracias A veces es muy fácil eso dejar que las mayorías decían y además lo que sí no iba a comprender yo es esa expresión que dice no me opongo pero voto en contra Señor Martín Bustamante tiene el uso de la palabra Gracias señor alcalde yo solamente quería manifestarle que estoy de acuerdo en parte lo que ha dicho el señor Jorge Albertis que esto para zanjar finalmente y terminar con este tema deberíamos llegar a una a un acuerdo extrajudicial y dar por concluido el tema Gracias señor alcalde Muchas gracias señor regidor si no hay más le damos el uso de la palabra a la señora Patricia del Río de Olavide Gracias señor alcalde si hablamos de temas humanitarios y por lo que he escuchado podrían ustedes aceptarlo mientras que se hacen los trámites para llegar a otros términos legales me parece que la ayuda es razonable el niño la necesita y mientras que se solucionan esos problemas legales podrían realmente aceptarlo no entiendo cuál es realmente la posición de ustedes Gracias Bien en segunda y última intervención señor Sousa Locio Sí justamente quería hablar un poquito de la comisión vimos lo de la parte de llegar a un arreglo extrajudicial por intermedio de la municipalidad etcétera pero el el asesor legal nos recomendó nos asesoró nos dijo que era como hacer un reconocimiento de que la municipalidad tenía culpa y que mejor era simplemente seguir con la ayuda humanitaria y resolverlo así año a año porque eso era simplemente trasladado al presupuesto que hay para este asunto entonces por eso se optó optaron por votar que siga la ayuda humanitaria y que se va y se va a seguir votando me imagino todos los años ¿no? gracias bien alguna otra intervención en mesa si no hay más intervenciones procede si señor Martín Bustamante gracias quería saber si este tema se había puesto en conocimiento digamos de las autoridades que manejan las finanzas y si está considerado en el presupuesto gracias entiendo que esto está absolutamente coordinado con todos los estamentos de la municipalidad muy bien habiendo más temas debate vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto siganse a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por cinco votos a favor y entendería que hay ¿qué tipo de votación es la que tiene? en contra también en contra el señor de Albertis y el señor Bustamante abstención para ser claros entonces tenemos cinco personas que votan a favor de esta subvención humanitaria hay dos personas que se oponen el señor Sousa Locio y el señor de Albertis González del Riego y se abstiene el señor Martín Bustamante ¿de acuerdo? así se ha votado muchas gracias vamos al siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz Wells y autoriza su viaje a la ciudad de San José Costa Rica por el periodo comprendido entre el 18 al 22 de marzo del 2015 inclusive a fin que participe como expositor en el denominado programa MUNED municipios eficientes y transparentes organizados por el programa MUNED y el gobierno del departamento para la gestión pública efectiva a cargo de la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo bien antes de proceder a votar quiero decir que esta es una invitación de la OEA que me han invitado a participar como expositor en este seminario aquellos miembros que se encuentren a favor de aprobar este proyecto se irán a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor teniente alcalde Gino Francisco Costa Santolaya durante el periodo comprendido entre el 6 al 8 de marzo del 2015 por motivos personales al debate si no hay debate procederemos a votar aquellos miembros que estén a favor de aprobar esta licencia solicitada por el señor teniente alcalde se irán a expresarlo en señal de conformidad ha aprobado el proyecto o perdón el pedido por unanimidad muchísimas gracias no habiendo más temas que tratar correcto no es cierto no hay más temas que tratar vamos a pedir la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana aquellos miembros del consejo que estén a favor de esta exoneración si no se expresarlo levantando la mano muchas gracias se ha aprobado también son de ejecución inmediata los acuerdos tomados levantamos la sesión muy buenas tardes las dos acuerdos nosotras les acuerdos Gracias por ver el video.